¡Muy buenas a todos de youtube! Aquí el IPRAC un comentario Pero bueno mis queridos recolectorios Bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión nos toca hacer un unboxing y review de Hot Wheels Así que bueno, les pido de favor que se queden al final del video Ya que nuestro amigo Nick Gamer Nos mando algunas fotos de su colección Y bueno, serán anexadas al final de este video Así que bueno, espero que las disfruten ¡Acompáñenme! Y pues bueno mis queridos recolectores Ya estamos aquí, observemos el cartón muy muy bonito Aquí tenemos entonces los Street Beasts Este se llama Steer Clear La verdad es que está espectacular, parece un toro Pero bueno, vamos a lo que nos interesa Abrir estas cosas Porque tenemos bastante carros Y miren nada más que espectacular está Observen los cuernitos, se ven muy muy geniales Ahí está, se enfocan adecuadamente Los rines también me encantan Esos tampos de flama se ven espectaculares La coloración naranja también es muy buena La coloración naranja también es muy buena Por la parte de abajo Así que bueno, aquí tenemos al buen torito Vamos a pasar entonces ahora con este bebé de aquí Y bueno, pues tenemos aquí a Vampira Y bueno, aquí lo está Chequense, muy muy padre Evidentemente se ven mejores aquí en la imagen Que acá afuera Pero bueno, vamos a abrirlo Y ponemos esto por acá Y observen nada más que espectacular está Tiene sus manitas o sus patitas bastante bien Las alas me encantan Los tampos que le pusieron de color azul, verde Combinan bastante bien Chequense los ojos Ahí está Bastante buenos Observen entonces ahí Los escapes también, bastante geniales Me encanta esta combinación de morado con rosa Y pues bueno, vamos a ponerlo entonces por acá Al final veremos O trataré de enseñar todos ¡Pum! Este ya le tenía bastantes, bastantes ganas Es como un lobo Hot Wailer Ahí está Y creo que esta tiene la acción de la mordida Así que vamos a abrirlo No me detengo tanto en los cartones Pues que son muchos Aquí está, observen Pa, 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 pa ¿Vieron? Pa, 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 pa Vamos a ponerlo por acá Pum, 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 pum Como que va abriendo esto Como pueden observar La coloración es bastante, bastante buena Observen nada más entonces En el detalle de los colmillos Espectacular K9 Por la parte de abajo Ahí están Madre mía Estos carros me encantan Esta colección se me hace muy, muy buena Vamos a pasar entonces ahora con Este otro muchachón Este no pertenece a esta línea Pero pues es como una especie de bicho Entonces para mí Entra en esta categoría Y también esta figura Mejor dicho Este vehículo Es más antiguo Así que bueno Aquí está Observen Bastante genial Por la parte de atrás Muy bien Así que vamos a pasar a abrirlos Esperen un segundo Madre mía Aquí lo tenemos El cartón sí que es duro Observen la coloración de los ojos Es lo que más me gusta de este vehículo Se ve genial Incluso tiene tacto Me hubiera gustado que se cerrara esto Pero bueno Se ven la cola Bastante espectacular ¿No lo creen? En el escape todo O sea Chulada de figuras Vamos a ponerlo por acá De vehículos Y aquí tenemos entonces Pum A este otro Se llama Turbo Roster Observen nada más Es el número uno de diez Así que mis diez es Jaja Aquí está Vamos a abrirlo Pum Mi madre de Dios Hoy por fin sale entonces La demo De Resident Evil 3 Díganme ¿Qué le está pareciendo a ustedes? Miren nada más esto Guau Está padrísimo Pasa como una especie de mantarraya Me encanta La verdad se ve muy muy padre Chequense ahí los tapos Los tampos que tiene Se ven muy muy bien Torrines Todo Se ve muy muy padre Este carro yo creo que es de mis favoritos La verdad no le gana al lobo Y también al toro Estos son como que los que más me han gustado Pero bueno Pasamos entonces ahora con Pum Jaja Esta tarántula enorme Speed Spider Bastante genial Chequense por la parte de atrás también Así que bueno Vamos a abrirlos Este sí está un poco más duro Ahí están Los aprieto un poquito de aquí Para que no se vaya a pasar lo que Como con el insectoide Aquí lo tenemos entonces Observen nada más Que bien se ve Chulada Estos tampos de aquí simulan El pelaje Y se ven bastante Bastante reales Las patas también me encantan Como se ven Verdes muy vivos Como pueden observar Y pues bueno Bastante chula esta pieza Así que ahora vamos a ir con Este mero Esta bien Esta muy muy genial Croc Rod Chequense nada más Esta muy coqueto este La verdad Se ve muy coqueto Muy curioso Así que bueno Vamos a pasar Y aquí lo tenemos Como pueden observar Se ve bastante Bastante genial Observen esos rines Se ven muy muy padres La coloración me gusta Me hubiera gustado Un poco más de detalle En los ojos Si acaso Pero no En general Se ve espectacular Pum Así que bueno Vamos a pasar ahora Entonces con Este mero Se llama Scorp Pedo Y pues bueno Miren nada más Es como un escorpioncito Así que bueno Vamos a abrirlo por acá Madre mía Obsérvense nada más Que buen vehículo Las llantas están Sublimes Me encantan La coloración morada Pues que les digo No El morado me encanta Y en combinación Con el plata Y este amarillo No sé Es un carro muy bonito No sé Se ve genial Se ve genial Así que se los recomiendo Al 100% Mis queridos recolectores Vamos a pasar ahora Entonces con Este otro Que parece más Un batimóvil Pum Reflect Speed Ahí está Se ve bastante coqueto La verdad Observen nada más Por la parte de atrás Vamos a pasar entonces A abrirlo Ah este si salió Como que un poco más forzado Pero No le pasó lo de los otros Si salió completo esto Eso me encantó Wow Está espectacular Es en un color Mate En especial En las llantas Ese gris me gusta A pesar de que son colores Pues Como muy Oscuros Por decirlo de alguna manera No sé Como que se ve bastante bien El carro Creo que si le queda Combina con él Curioso Curioso por lo menos Miren ahí se ve su carita En plan como si fuera Un puma O una pantera Supongo que una pantera Así que bueno Chequense esto En plan Toretto Así que bueno Aquí tenemos A otro Que no pertenece A esta línea Y también Es más viejo Es el dragón Aquí tenemos Night Dragging Buen nombre La verdad Observen nada más Que espectacular Por la parte trasera Y bueno Este también salió Perfecto Vamos a poner Estos tontos Por acá Y observen nada más Este vehículo Chulada Observen la coloración Se siente como lo escamoso Nada más en esta sección En esta parte Oh si me sorprende Si se siente también Observen nada más Que buena combinación De colores Es lo que más me gustó Se ve espectacular Y ahí está el caballero Manejándolo Bastante guay De todos los que hemos visto También este me encanta Se ve muy muy padre Así que bueno Vamos a pasar a abrir Ahora A Este alien No pertenece a la línea Pero También lo metí aquí Porque pues Parece como Una especie de monstruo De hecho es un alien Bastante genial Vean nada más Que espectacular Me encantan estos carros Traslucidos Creo que son De las piezas Que más me gustan Ustedes cuáles son Los que más les gustan Mis queridos recolectores Ponemos esto por acá Y chequense nada más Los tampos que tiene Se ve espectacular Ese verde Muy muy padre Espero que alcancen A apreciarlo Pero Por dentro se ve como Los huesos De un alien O sea Espectacular Muy muy genial Esto en azul Las llantas blancas Bueno Transparentes Completamente Lo azul Chicos Se ve espectacular No me van a dejar mentir Wow Está muy padre Muy muy genial Chulada Este carro Se está llevando mi corazón Así que bueno Vamos a pasar con El penúltimo vehículo Y es Pum La tanque Bit Hall Se llama Espectacular Muchachos Parece como una especie De escarabajo O bueno Esa es la sensación Que me da Ahí está Que no se quería abrir Miren nada más Yo creo que Oh También es traslúcido Me encanta Me encanta Me encanta Observen nada más Genial Muchachos Genial Los colores Se ven muy vivos No me van a dejar mentir Combinan perfectamente En armonía No lo sé Pero a mí me gusta mucho Este tipo de carros Así que bueno Por ejemplo Esperen un segundo Voy a pedir que me pasen El verde Entre el alien Observen Es que hago mucho énfasis Pero es que miren Cómo se ven estos Voy a pedir de favor Que me pasen Otro de los que no son Translúcidos Por ejemplo El dragón Miren cómo se ve esto Sinceramente Los autos Translúcidos Se ven mejor Observen Espectacular Gente Espectacular Así que bueno Vamos a pasar Entonces ahora A abrir La última pieza Del día de hoy Y se llama Turbot Bastante buen nombre Es como una especie De robot Por lo que podemos Apreciar Así que bueno Lo abrimos Este si se vino Bastante rápido Lo ponemos por acá Observen Nada más Este carro Chéquense La aplicación De pintura Vino Y se fue Ese chiste Jamás pasa de moda Aquí tenemos Entonces los rines Muy muy geniales Wow Qué carros Ahora sí Lo siento Espero que se me escuche La emoción Quiero transmitírselas Están espectaculares Si les gustaron Medieses absolutos Aquí estoy Con mi gran colega El camarógrafo Y bueno Chéquense nada más Nada más Qué genial está Muy muy padre La verdad es que Piezas 100% recomendables Así que bueno Mis queridos recolectores Vamos a poner aquí Algunas de las piezas Que más nos gustaron No voy a poner todos No voy a poner todos Pero bueno Aquí mi mano Chéquense nada más Yo creo que aquí Nada más faltaría Nuestro hermoso lobo Pero bueno Pues la mina mano Tengo mano grande Pero Tampoco es para tanto Aunque bueno Me dicen que sí Así que miren nada más Cómo se ve Esto Supremamente genial Vamos a pasar a la madriguera Para despedir el video Pero de verdad chicos Dejen su like Por estas piezas Así que Acompáñenme Wow Y pues bueno Mis queridos recolectores Espero que les haya gustado El video De ser así no olviden Dejarles el pedazo De me gusta Suscribirse Si lo han hecho Activar la campanita De notificación Para que no se pierda Ningún video Que yo suba Recordarles Y pedirles de favor A todos Que compartan el video Para que lleguemos A más recolectores Así que bueno Espero Nuevamente Que les haya gustado Un saludo Y nos vemos Adiós Adiós Adiós